Ahora vamos a ver trichinella espiralis, trichinella espiralis la vamos a contraer específicamente por ingesta de la larva en puerco o bueno en carne marcosilla, por ejemplo carne de puerco, entonces aquí está, es el puerco, bueno la carne de puerco, aquí está la larva y esto es lo que vamos a ingestar, aquí es la diferencia de por ejemplo las cares lumbricoides y enterobius vermicularis, trichinella espiralis es específicamente la ingesta de la larva, entonces ya una vez ingestada la larva, conforme va avanzando la enfermedad y el ciclo de la larva va a ser como se van a presentar los síntomas, entonces cuando llega la larva al tracto gastrointestinal, entonces está aquí en GI tract, los síntomas son náusea y vómito por ejemplo, ya una vez que está en GI tract, que, ah bueno, está en el GI tract y los huevos de la larva, que ahora esta larva pone, los pone en la submucosa, el que los ponga en la submucosa es importante porque esto nos está diciendo que, o sea, como no los deposita exactamente ahí en el epitelio de la mucosa, no podemos hacer, no vamos a poder ver huevos en las heces del paciente, no, entonces necesitamos otros métodos de diagnóstico para trichinella espiralis, porque los huevos los pone en la submucosa y no en el epitelio de la mucosa. Bueno, entonces, viajar GI tract, luego, bueno, deja sus huevos y penetra, penetra la pared gastrointestinal y entonces está en la vasculatura. Una vez en la vasculatura, va a tener, de los síntomas que va a tener, puede ser principalmente la eosinofilia. Recordemos que los eosinofilos son los que más aumentados están en la respuesta inmunitaria para los parásitos, por la citotoxicilidad mediada por células. Bueno, entonces vamos a tener eosinofilia, el paciente puede tener fiebre, edema, edema periorbital. Finalmente, o sea, está ahí en la vasculatura, pero finalmente llega al músculo. Y ahora, a veces en el músculo, ah, pues los síntomas van a ser mialgias. Pero conforme va avanzando la enfermedad, el, ah, bueno, la larva llega al músculo, llega, ahí está la larva, llega al músculo y ya una vez en el músculo se forma el quiste. Y ahora los quistes se dan porque la larva se queda rodeada de fibrosis y calcificación. Y esto es lo que nos produce los quistes. Si es muchísimo el inóculo de la larva cuando la ingestamos, la enfermedad se puede, o sea, puede que nada más tengamos mialgia en los músculos esqueléticos, por ejemplo, en el bíceps o así, sino ya que también afecte al corazón. Y bueno, pues entonces ya sería un rollo, ya estaría muy, muy severa la cosa. Pero bueno, entonces los síntomas de cómo se va a presentar el paciente son de acuerdo a qué fase del ciclo de la vida de la larva está. Si está, apenas nos la acabamos de comer, entonces los síntomas van a ser náusea y vómito porque está en el tracto gastrointestinal. Ya que penetró la pared gastrointestinal y está en la vasculatura, ahora sí es el sinofilia, fiebre, edema periorbital y, ah, otra cosa, edema periorbital y pueden haber hemorragias, hemorragias en las uñas, en inglés son splint hemorrhage, aquí se ven así como una línea negra aquí en la parte blanca de la uña. Entonces, hemorragias en las uñas o hemorragias en la conjuntiva. Y ya, cuando llegada al músculo, vamos a tener las hemorragias y por toda la calcificación y la fibrosis que se genera, vamos a formar los quistes, quistes en el músculo. El tratamiento va a ser igual un vendazol. Y para el quiste no tenemos tratamiento, el quiste no se va a quitar, pero podemos darle glucocorticoides y puede funcionar. Todo lo demás, el vendazol sirve para los diferentes estados de la larva. Y dijimos, el vendazol lo que hace es que disminuye la absorción de glucosa por el parásito. Entonces, bueno, lo más importante, lo súper clásico de trichinela espiralis son las mialgias que produce. Es la infección parasitaria de músculo más común, va a ser por trichinela espiralis. Ah, y este, bueno, pues, si la ingesta es de carne más cocida, vamos a decir, por ejemplo, carne de puerco, entonces, decimos trichinela espiralis o pork worm, como gusano de puerco. Igual, trichinela espiralis es un nematodo intestinal por los síntomas que produce. Y la transmisión generalmente es por comer carne cruda, por ejemplo, de puerco, y menos común es fecal oral por ingesta de huevo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!